El sindicato Comisiones Obreras se ha felicitado por el hecho de que el curso escolar haya comenzado con normalidad y que la situación haya mejorado, pero que no a la velocidad que querrían, asegura Fernando Pintado, responsable del área pública de Comisiones Obreras Guadalajara. Este curso escolar ha comenzado con normalidad, eso lo tenemos que decir, salvo algunas incidencias que esperamos que se resuelvan de la mayor brevedad posible. Aunque ha comenzado con normalidad y con que tenemos algunas mejoras respecto a otros años, seguimos diciendo que las necesidades son muchas y que el ritmo de mejora o de mejoría es lento en relación a lo que nosotros llevamos demandando desde hace años. En concreto en Castilla-La Mancha, desde los 6.000 profesores que con los recortes faltan de las aulas, se ha recuperado una pequeña parte. También reclaman desde Comisiones una mejora en la ratio profesor-alumnos. Por ejemplo, una de las cosas que más seguimos demandando en el comienzo de curso es una mejora en las ratios. Ha mejorado en algunos cursos, en concreto en segundo y en cuarto de educación infantil y primaria, pero seguimos teniendo profesores que tienen a más de 130-140 alumnos. Como se puede entender y es obvio, un profesor, la atención individualizada, no puede ser buena con una ratio de en torno a 150-160 alumnos que puede llegar a tener un profesor. Otra de las demandas es que las bajas se cubran en menos tiempo, sobre todo las bajas programadas. Ya hay bajas programadas que se pueden cubrir de forma inmediata. Un profesor no tiene por qué faltar de las aulas en torno a 15 días, que es lo que marca la normativa actual. Hay que decir que esto está mejorando sustancialmente en los últimos años, pero creemos y consideramos que es todavía claramente insuficiente. Finalmente, y en relación con la FP, Fernando Pintado celebra las mejoras registradas, pero insiste en que la situación debe pasar por mejorar las ratios, los equipos, las instalaciones y los medios. Tenemos de forma novedosa un tercer plan de la formación profesional. Creemos y consideramos que ese plan que ha dejado la administración por escrito, que va a mejorar los equipamientos y las ratios en cuanto a la formación profesional, tiene mucho recorrido. Nos felicitamos que en la provincia de Guadalajara hay una oferta educativa un poco mayor, pero seguimos considerando que las necesidades de la formación profesional pasan por mejorar las ratios y por mejorar los equipos, instalaciones y los medios. Por su parte, Susana Fernández, Secretaria Provincial de Enseñanzas de Comisiones Obreras Guadalajara, celebró que se hayan adjudicado 13 plazas de auxiliar técnico educativo. Hemos empezado el curso con novedades porque ha habido adjudicaciones de aprobados en la oposición correspondiente a la convocatoria del 16, de 2016. No había oposiciones desde el 2009 en algunas categorías y como una de ellas es auxiliar técnico educativo. Se han adjudicado en Guadalajara 13 plazas de un total de 55 en la región, pero se han adjudicado tarde. Ambos coincidieron en destacar que se está registrando una mejoría en la situación de la educación en la provincia de Guadalajara, pero que debe ser más rápida para compensar todos los recortes de la legislatura anterior.